Estamos en Escazún esta tarde lluviosa a preguntarle a la gente ¿Es Randalas Ofeifa el mejor jugador de esta primera fase, sí o no? Acompáñenos. Me vine aquí al Parque Escazún con un grupo de jóvenes, me vengo con el más chiquillo, ¿cuál es tu nombre? Jorge Marín para servirle. Don Jorge, pregunta fácil, ¿Es Randalas Ofeifa el mejor jugador de esta primera fase, sí o no? Sí, ahorita como está eso sí, están tan malos, tan malos que los viejos ahorita son los mejores. ¿Lo veo como decepcionado? Decepcionado a esa prisa, sí. ¿Sí? Sí, claro. O sea, aprovechemos para abrir su corazón sobre esa prisa, ¿cómo lo ve también? No, 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 está mal, está mal, 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 mal. Estábamos tan confiados en el campeonatillo y como empezó, pero después no sé qué pasó, se vino abajo, se vino abajo, no sé si son los jugadores, si es el entrenador, si es el cansancio, si es tanto, pero de ahí. Bueno, y muchísimas gracias, Tomina Coca, por esa conversación tan bonita. Gracias, ya me la voy a decir. Porque seguimos aquí en Fanáticos, solo jovencitos, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Flores, a la orden. Don Alfredo, fácil, ¿Don Randalas Ofeifa el mejor del torneo, sí o no, de la primera fase? De ahí, la realidad es esa, hay que los, de un poquillo pena, pero de ahí, la verdad es esa de Dios, de ahí, que viene siendo el mejor y de ahí, y va a ser por mucho tiempo, porque el fútbol de aquí, en sí, hay que sernos sinceros. Ya los jóvenes, como decía uno, de ahí, se creen los mejores jugadores del mundo y en sí, de ahí, no tienen nada. No como que nos parecemos, nos sentamos igual, estatura parecida, todo, todo bien. Exactamente. Excepto que me dicen que usted es morado y está sufriendo por el equipo. No, no, yo no sufro, porque la verdad, hay que reconocer, pues, el sufrimiento de uno a veces, de la cabanga, es por la selección, ahí, porque hoy en día los equipos son tan bajos de fútbol, que eso es lo que nos está pasando hoy en día, que siempre los creemos los mejores y vea usted dónde está la selección, de ahí. Debería darle vergüenza a la gente nueva, porque muchachos de 18, 22 años, ya deberían de estar en la selección, y como pasa, como costumbre, de la argolla, no hay de otra, de que si no soy fulano, sultano, y no tengo el nombre de aquí, de ahí, no puedo llegar a una selección. Pero te lo digo, que da vergüenza, da vergüenza, que hay jugadores que ya son veteranos y tienen mucho más fortaleza que los pequeñitos, porque los pequeñitos ahí, que hay 10, no pequeños, 25, 26 años, pero de ahí dónde está la casta de ellos. Tienes toda la razón, y te pregunto, ¿ya probaste la nueva Coca-Cola sin azúcar? No, pero vamos a probarla, creo, ahorita. Aquí está, por ese discurso tan bueno que me has dado. Y de ahí no queda de otra, sí, disfrutar esta Coca y decir la realidad, porque de ahí, el fútbol de aquí, nosotros, los creemos los mejores, digamos, de Centroamérica, y creo que es mentira. Me quedo con esas palabras, con este discurso, dejamos fanáticos, nos vemos el próximo jueves, pura vida. ¡Gracias!